Mientras tanto, claro, Begoña no sabía que van a llegar mañana, el señor Pérez va a llevar esas pruebas al juez peinado. Mientras tanto, Begoña rabia por sus imágenes ante el juez, reveladas por lo que hay diario, porque dicen que le estigmatizan directamente al señor Campuzano. Estamos hablando de cuando declara la no declaración de Begoña Gómez, dice que le estigmatizan, más estigmatizan a los ciudadanos que tengan que estar trabajando siete meses para pagar impuestos y que luego ella haga un máster sin tener capacidad ni preparación. En este caso, yo creo que hablar de estigmatización me parece un poco burdo y un poco falaz, porque al final tenemos que recordar que en España hay juicios todos los días, que hay acusados todos los días y que hay declaraciones todos los días en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias. Entonces, ella no deja de ser otro ciudadano más. La estigmatización no pasa por ir al juzgado, la estigmatización pasa por lo que uno hace y deja de hacer. ¿Quiénes están realmente estigmatizados? Los alumnos de la Complutense, que han perdido calidad respecto a los títulos y respecto a lo que la gente pueda pensar que se hace o se deja hacer en esa universidad. Se estigmatizan las empresas que incluso con mejor o peor fe hayan participado de una cátedra que supuestamente era solidaria para lo que se hacía el software de Begoña Gómez. Estigmatizados están todos aquellos alumnos que hayan de buena fe, se hayan apuntado a ese máster o a esa cátedra extraordinaria y que hayan pagado un dineral para luego un título que no sirve para nada. Eso sí que es una estigmatización. Eso sí que es una estigmatización. No aparecer haciendo las declaraciones, que según ella, si es una mujer inocente y libre de toda carga, simplemente está declarando. Y como cualquiera puede declarar aquí en un juicio por cualquier motivo y no por eso me voy a estigmatizar. Estigmatizarte es por los actos que tienes y por eso que estamos conociendo ahora mismo.